No entiendo por qué insistes en que debo conocer a Daniel Llamas. No, no, no insisto. Solo pregunto. Bueno, pues tú eres una de sus benefactoras. En todo caso, debes conocerlo mejor que yo, ¿no? Sabes que Daniel fue uno de los monkeys, ¿verdad? Sí, sí. Claro, tú me lo dijiste durante el secuestro. Pero dime, antes del secuestro, ¿alguna vez llegaste a hablar con él? De hecho, Rafael más de una vez fue a la fundación a platicar con Daniela. Siempre se inventaba una excusa. Pero a esta altura ya empiezo a creer que Rafael también es uno de los monkeys. ¿Nunca te reuniste con Daniel Llamas? ¿Pero para qué? Por supuesto que no. Y Karen me contó hace muy poco que descubrió que Francisco y Daniel estaban relacionados. ¿Cómo supieron eso? Porque Karen habló con la esposa de Francisco. Ella le contó que cuando llegaron de vacaciones, su esposo se vio con Daniel y con Rafael Cabral. ¿Rafael? Sí. ¿Francisco Bérez y Rafael se conocían antes del secuestro? Sí. ¿Y durante el secuestro, cuando te sacaban de donde los tenían juntos, tampoco lo viste? ¿Nunca hablaste con él? No, pues en serio no tenían que venir hasta acá por nosotros, ¿eh? Ay, bueno, somos familia, se casa la tía y en buena onda es bien raro todo esto, como que no me acostumbro. No, pues ni yo tampoco, la neta. Pues las dos se ven muy bonitas. Muy bonitas. Y qué decir del novio, que se ve guapísimo. Y la novia, que se ve espectacular. Ay, gracias. Bueno, primas, sobrinas, hermanas, lo que sea, lo importante es que se llevan rete bien, ¿no? Que se hacen compañía, eso es lo bonito. Ahí viene. Ay, ¿ya vieron qué carrazo? ¿Y ahora? Oye, no está padre. Mi amor, es un cochesote. Es de esos de las películas, como las limusinas. Es una limusina. Está preciosa. Nos vamos a ver en eso. Sí, es parte de nuestro regalo. Yo nunca me he subido en una de esas. Ah, pues nos vamos a ir todos en ella. Vamos todos. Sí, vamos, vamos. Ahí está divina. No, yo quiero... Espera. A ver. Tráete a Lázaro. Lázaro, vete, tiene un moñote. Mira, aquí con el moño. A ver, aquí con el moño. Con el moño, con el moño. ¡Acá, Lázaro! A ver, tú vueltate, Yesenia. Aquí con el moño. ¡Una, dos, tres! ¡Eh! ¡Los, novia! ¡Papá, estoy aquí! ¡Papá, corté para abajo! ¡Me solteo para abajo! ¡Una, dos, tres! Ahora las selfies. ¡Ay, no, no, no! ¡Papá, hay que salir tú! ¡No, íngase, íngase! ¡Ay, perdón! Yo soy tu mano derecha, Altagracia. Puedes apoyarte en mí siempre. Te lo demostré en ese secuestro en el que casi nos matan a los dos. Así que tienes que creerme. Yo solo sé que Daniel Llamas estuvo en tu casa, en aquel evento en el que le entregaste un cheque de apoyo a su fundación y ni siquiera platicé con él. ¿Por qué insistes en relacionarme con él? Tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Solamente trato de tener todo claro. Yo daría lo que sea por ti, Altagracia, créeme. Y tengo la mejor de las razones para hacerlo. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Si no te hubiera conocido, yo no sería nadie. ¿Te voy a decir algo? Yo tampoco sería la que soy si jamás te hubiera conocido. Bienvenido de nuevo a la empresa, Rafael. Bienvenido de nuevo a mi vida. Gracias, gracias de verdad por esta nueva oportunidad. Me mintió. Y si lo hizo, solo hay una razón, matamorazón. Rafael es el monkey que falta. A ver, Yesenia. Tómale muchas fotos, mija. Te estoy tomando un chorro de fotos, nomás que acomódate porque... Y menos, mira, qué bonita una mariposita, chiquita. Sí, a ver. ¿Así? Eso. A ver, así como que no me doy cuenta. ¿Sabes cómo podemos hacer? ¿Cómo que? Ándale, una, dos, tres. Tras, eso, así. Eso, así. Vamos. Espérate, Lázaro, vente, vente para la foto. Sí, una foto, todos. A ver, joven, ¿usted cómo se llama? Alfredo. Alfredo, el señor Alfredo nos va a tomar una foto. A ver, pero... ¿Le pica ahí? ¿No la toma? No, más de frente. Yo aquí junto a Lázaro. Yo junto al novio. Digan chis. ¡Chis! Ahí está. ¡Eso! Padrísimo. Bueno, vámonos. ¿Qué vas a hacer o qué? Un video. A ver. Hola, pues ya llegó el día de la boda y pues estamos a punto de subirnos a lo que viene siendo la limosina, Blanca. Blanca. A la boda. Mi jefe. La casa de la Verda y de Yesenia. ¿Por qué? ¿Cómo que Yesenia? Hasta que no le des el sí a mi jefe, no te voy a decir mamá. Ay, qué pesada. Bueno, ya va. Bueno, pues ya nos vamos y está bien. No, créense que ya se subieron todos, nomás falto yo, porque qué tal si no me subo y ya nos vamos a ir a la vecindad, porque pues allá va a ser la boda. ¿Ya te ayudaron? Ya. Gracias. Gracias. Perfecto. Nos estamos subiendo para que vean cómo está por dentro esto. Ay, espérame que el chongo no me cabe. No te cabe el chongo, no le cabe el chongo a Yesenia. Está muy llena. Gracias. ¿Tu mamá pudo tomar champaña? Champaña para todas las mujeres. Así que quiero. Salud. Las burbujas de las clinas. Bazao y yo no podemos tomar, así es que tú y yo con jugo de naranja. A ver, espérense que yo quiero que vean a lo guapa que está la tía. A él, la tía Regina. Oye, ¿no tiene un mariachi? Un mariachi. Es que ahí se me antoja muchísimo contar una mancha. El mariachi. ¡Que viva mi boda! Sí, señor, ¡que viva mi boda! Oye, mi amor, ¿ya viste que parecí como avión aquí adentro? Sí, como un avión. Ahí está, ya. Oye, Lázaro, aquí hay una tele, ¿eh? A ver, jefe, sonrían. ¡Señor, arránquese, pues, ya vámonos! ¡Salud! ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! Digo, lo más importante es que no se vea la tía. Es que mantengas la calma y que solamente digas la verdad. Eso es todo. Si sientes que vas a decir algo de lo cual no estás tan seguro, es mejor que no lo digas para evitar contradicciones, ¿sabes? Sí, sí, nada más voy a decir lo que vi. Sí, perfecto. Y no caigas en provocaciones del abogado defensor. Obviamente va a estar tratando de desprestigiarlos en todo momento para favorecer a Braulio. Sí, por ejemplo, de ti iba a decir que eres una esposa infiel y que por eso tú lo orillaste a cometer la locura de secuestrarnos. Sí, 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 ya sé, como si fuera culpable. Él siempre desestimó mi inteligencia, pero yo me sé manejar muy bien en un juzgado y se lo voy a demostrar. Vimos que hay una fiesta abajo, ¿puede ser? Sí, es que se casa el papá de Mónica con Yesenia. Lidia es mi amiga de Mónica, pero no la vimos abajo. ¿Será que ella va a estar en la fiesta o se está escondiendo de mí? ¿Qué hace Diego aquí? Lidia, pues no sé, llegó cuando tú te fuiste a la tienda y estaba con su mamá y van a ir a la casa de Saúl. Pues sí, pero ¿qué estará haciendo aquí? ¿A qué habrá venido? Ay, Luis, no sé. Margarita. No, tu cómplice. No voy a decir que sea otra de tus trampitas, ¿eh? No, 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 a ver, espérate, Lidia, yo no sabía que este niño, ¿eh? Bueno, perdón que ni avisé, pero es que... ¿Te acuerdas que el otro día me dijiste que te gustaba la música? Pues te hice un disco. Vi en las rolas que me laten muchísimo y quería traértelo. También quería verte. Marcos, muchas gracias, nadie me había regalado algo así. Lidia, ¿ya tenemos música? Pues sí. ¿No? Sí, ¿y aquí tienen fiesta? Eh, sí, bueno, es una boda. ¿Y no me puedo quedar? Digo, yo les puedo ayudar a poner la música o lo que necesiten. Sí. ¿Se puede quedar? Pues sí, yo no soy la de la boda. Gracias. Llegaron los novios y no se imaginan, no se vinieron. Venga, venga. ¿Qué onda? ¡Qué guapa te veo! Pero hay de ricos y famosos. No, bueno, lo de ricos sí te lo debo, pero me hubieras visto en la dimensina, no, no, yo feliz, yo iba saludando a todo el mundo, ¿sabes? Corto, corto, ¡largo, largo! Ay, pero qué lujo, don Lázaro. Y si me permite, déjeme decirle que su novia está muy chula, ¿eh? Oye, oye, cuidado. Estoy ciego, pero todavía te puedo mandar a la lona. Ay, bueno. No seas tranquila. Ónica, qué bonita estás, mi amor. Ay, señora, su celucio se ven chulísima también. Oye, de verdad le quiero agradecer por todo lo que hizo esta organización y se ve que todo quedó, pues, bien chulo también. Ay, lo hicimos con mucho amor, mi hija. Muchas gracias. Y pásale sin miedo. Saúl está en su departamento y me prometió no venir a la boda. No bajaré para nada. No te van a copiar. No, no te podríamos estar cansando. Vámonos, yo, vámonos, Yesenia, ven. Vamos, ayúdenme a bajarlo. Pásate. Pásale a la novia. Qué vestido, qué vestido. Gracias, mi amor, gracias. No te vas a ir a la novia. Gracias. Bueno, ya saben, mañana importante no caer en provocaciones y ya, ya me puse reiterativo, ya está todo bien. Ya, sí, ya, mañana es el día. Gracias por todo, Saúl, por todo. Sí, a ustedes, a ustedes por ser tan valientes. Diego, ¿vamos? Vamos, sí. Vamos, sí. Gracias. Gracias, Saúl. Saúl, muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué? ¿Piensas quedarte aquí encerrado? Sí, sí, sí. Tengo que respetar la decisión de Mónica. Pues sí, sí, ya sé que ella no quiere verte, ya me lo dijiste. Pero ¿y tú qué? ¿Qué? ¿De verdad no piensas buscarla? Me dijiste que en todos estos días no se paró por la vecindad y la última vez que se vieron fue cuando estabas preso, ¿no? Entonces, ¿no piensas hacer tu luchita? ¿Buscarla por última vez? Rafael me mintió. Me mintió descaradamente. Yo solo sé que Daniel ya más estuvo en tu casa, en aquel evento en el que le entregaste un cheque de apoyo a su fundación y... ni siquiera platiqué con él. ¿Por qué insistes en relacionarme con él? La esposa de Francisco dijo que Daniel y Rafael se viéramos juntos con su esposo. Y Saúl también vio una vez a Rafael con Daniel en la fundación. Si Rafael Cabral niega su relación con Daniel, ya más es por algo. Sí, porque es el último monkey. O quizá ha conocido a alguno de ellos. ¿Tendrá el mismo tatuaje que tenían los demás? No lo sé, no lo sé. Solo sé que no tengo ninguna prueba contundente. Hay sospechas nada más, pero ninguna certeza. ¿Y si lo levantamos y lo hacemos confesar como a los otros? No, 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 ya no podemos actuar tan abiertamente. Saúl está todo el tiempo atrás de mí observándome. Me amenazó, me dijo que no tocara a Daniel. Él también supone que Rafael es uno de ellos. Si alguno de los dos desaparece, Saúl va a saber que fui yo. Pero las cosas no se pueden quedar así. Usted tiene que saber la verdad, Toña. Sí, por eso investiga todo lo que puedas, Rafael, en Veracruz. Yo siempre supe que nací allá, pero jamás lo vi como sospechoso. Era mi amigo. Comenzaré lo más rápido posible, Doña. Investiga sobre sus amigos de juventud. ¿Qué hizo? Si tuvo problemas con la policía alguna vez. Quiero saber si su familia vivió algún escándalo. Si sus padres lo protegieron, como hacen los padres de los Mirreyes. Esos padres que solapan a los hijos violadores solamente porque tienen dinero. Quiero saber todo. Absolutamente todo, Matamoros. Mamá, espera, no puedo pasar por ahí. Lidia no me quiere ver y todos me odian. Odian a tu papá, Diego, no te odian a ti. Vamos, ¿eh? Ven, 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 vamos. No va a pasar nada. Ahí estás. Ay, ya. Estoy muy nerviosa. Estoy lista, ya tengo mi ramo y todo. Vámonos, ¿no? ¿Ya? No, 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 no. Falta algo muy importante. ¡Arránquense, muchachos! ¡Ay, qué duro! ¡Guau! ¡Mis mariachis! ¡Mis mariachis! ¡Mis mariachis! ¡Mis mariachis! ¡Gracias! ¡Gracias! Y los nervios me traicionan Perdona que de tantas vueltas Haciéndome el que no me importa